Hola, mi nombre es Daniela Duran y hoy junto a Molca Sur te voy a mostrar cómo rellenar y bañar unos alfajores Mar Platén. Yo lo que tengo acá ya es mi masa previamente horneada que lo estuve trabajando con la batidora que puedes encontrar acá en Molca Sur. Yo lo que voy a comenzar es a rellenar mis tapitas con dulce de leche bacalín, en este caso estoy utilizando. Le pongo generosa cantidad de dulce de leche y lo que voy a hacer en este caso es colocar una tapita y acá te traigo un super tip. Para que por ahí esta parte de dulce de leche no se note, lo que vamos a agarrar es una espátula y simplemente vamos a alisar todo nuestro dulce de leche. Y lo que va a hacer esto es que a la hora de bañarlo mi alfajor quede completamente perfecto. Lo voy a seguir rellenando. Se rellena nuestros alfajores, en esta oportunidad vamos a utilizar el chocolate alpino, semi amargo, en este caso ya lo tengo derretido. Como siempre en el microondas, por intervalos de 30 segundos, puedes ver la fluidez que tiene que tener mi chocolate a la hora de poder bañar mis alfajores. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Voy a agarrar mi alfajor y simplemente lo voy a tirar adentro de mi chocolate y con dos tenedores lo voy a mover para bañarlo por arriba y por abajo, eso es super importante. Y como puedes ver, con pequeños golpecitos, yo voy a estar drenando todo el exceso de chocolate para que tenga una capita fina dentro de todo. El alfajor no se despedace a la hora después de morderlo o de comerlo, ¿sí? Así más o menos quedaría. Y así voy a ir haciendo con todos. Bueno, una vez bañados nuestros alfajores, así nos quedan, como puedes ver, el relleno, el chocolate, quedan bárbaros. Te recuerdo que en historias va a quedar registrada lo que es la receta de la masa para que los puedas replicar en tu casa. Si te gustó este contenido no te olvides de dejarnos un mensajito, un comentario, un me gusta y bueno, cualquier cosita puedes escribir a Molca Azul.